Accidente de trabajo. ¿Qué cosas son los accidentes? Los accidentes se originan por los actos inseguros de la persona y por las condiciones del trabajo. Los actos inseguros son de la persona de repente que no tiene mucho conocimiento, mucha capacitación, mucho entrenamiento, no es hábil y a veces se arriesgan al tratar de hacer el trabajo y lamentablemente por la falta de experiencia le sucede un accidente.